Yeah, yeah, no, no, shot by Hoy día fue tu amor el que me levanto Tan solo con tu aroma se para el tiempo Ya dime lo que tienes que no me aguanto No, me tienes loco ese no se que Ven damelo Se me parece tu bella piel Y es que no me saco tu olor a miel Me tienes loco ese no se que Ven damelo Solo quiero sentir ese calor Que me baña de amor tal como un sol Cuando me das ese no se que Solo tengo un deseo ya quédate Un minuto más conmigo alévate Si cuando te acercas no pones límite Cuando me das ese no se que Ese rato tan perfecto que me topé Uno de esos pa' reír y algo de café Si me miras fijamente ya me dope Con esa pura sensación que yo no se que Un día y otro más Quiero bajar un lugar donde no se ve Para ver si tu te quedas porque yo me quedé Si me tienes loco ese no se que Ven damelo Se me parece tu bella piel Y es que no me saco tu olor a miel Me tienes loco ese no se que Ven damelo Solo quiero sentir ese calor Que me baña de amor tal como un sol Cuando me das ese no se que Si nada te complica No me dejes solo nunca negrita Llévame contigo siempre negrita Quiero amanecer contigo cerquita Si tu eres mi persona favorita Te veo de frente y mis ojos gritan Cuando pasas frente mi alma tirita Y es que tienes ese no se que Ven damelo Se me parece tu bella piel Y es que no me saco tu olor a miel Me tienes loco ese no se que Ven damelo Solo quiero sentir ese calor Que me baña de amor tal como un sol Cuando me das ese no se que Ese no se que Ese no se que Desert Music Yeah Estoy no se que